¡Hey! Hola mis putisaurios, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es un día especial. Se cumplen 30 años de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, si no es que la mejor que he visto en toda mi maldita vida. Y, para celebrar lo especial de esta ocasión, voy a mostrarles toda mi colección de las franquicias, desde las figuras de Mattel hasta algunas cosas no muy conocidas. Si bien no van a estar todas las cosas, porque hay algunas que están bien guardadas, otras que de plano, pues, no recuerdo qué les pasó, pero sí que voy a mostrar la mayoría aparte, la mayor parte de la colección que tengo, que tal vez no sea mucho, pero es una cosa algo humilde, la verdad. Así que bueno, sin más retrasos, comencemos con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, sí. Antes de empezar el video, solo voy a hacer un par de aclaraciones. Uno, perdonen la calidad del video, si es que se llega a ver horrible. Es que lo tuve que grabar en el teléfono porque, pues, mi iPad ya no... O sea, no es que no sirva, pero sí, ya ciertamente ya no puede, pues, eso, grabar videos de gran duración. Y dos, es que este video tenía que hacerlo, en cierto modo, algo a las carreras, por el día especial que era, y pues, simplemente no quería perderme de la ocasión. Así que... Sí, perdón, lamento si el video se siente algo apresurado, pero bueno, trabajo con lo que puedo, entre todo. Pero aún así, espero que disfruten el video y puedan ver la humilde colección que tengo. Que no es la gran cosa, sí, es algo lindo, cuanto menos. Así que, bueno, disfruten el video. Y bueno, aquí tengo mi humilde... Bueno, comenzaremos por partes, pero aquí esta parte de mi colección. Primera parte. Voy a grabarlo desde audio porque, pues, el celular no captó mi audio, así que lo voy a grabar desde aquí. Tenemos algunas minifiguras que te salían, ya sea en minipaquetes o en figuras packs con humanos. Aquí voy a poner algunas cuantas y las imágenes de donde provienen esas figuras, porque, obviamente, no me da tiempo para comentar todas y cada una de ellas. Así que, ahí pongo sus orígenes respectivos. También están los Consumnatus de Imaginist, que los tuve en su momento porque, pues, yo quería una figura de Consumnatus y, pues, no había en la época. Y eso era lo que había, pero bueno. Luego tenemos con las figuras humanas. Tenemos a Maisie, de la línea de Fallen Kingdom, al igual que a Jasmina, solo que la cámara no se enfoca bien. Y a la nueva personaje, de Dominion, al igual que una figura de Trisadler, de Claire Dering, otros padres de Ceratops, y ese Trisadops verde de ahí es de Jurassic Park 3, la marca de juguetes piratas de ahí. Una figura de Ian Malcolm, dos de Owen, una de Mattel y otra que hizo Hasbro. Una figura de John Hammond, que tristemente ya no tiene su bastón, pero igual se lo puedo rehacer. Un mercenario y una de las humanas random de la película de Fallen Kingdom. Uno de estos cascos, que se los podías poner al Carcadontosaurus, al igual que al Estebosaurus, que ya les mostré las figuras respectivas. Y las cartas de Dino Rivals, que la verdad, era un buen detalle que le daba la marca. Me hubiera gustado ver más de eso. El cráneo del T-Rex, que vino junto a la figura de Maisie. Y luego tenemos el cartel de Rule the Earth. Pero bueno, también tenemos Dimorphodones, los dos de la línea de Fallen Kingdom. Uno de este principal y otro de la variante, que me gustaba bastante la variante por el color de las alas. Y ya que es de mis favoritas. Luego tengo este Renfuringus, que no es la gran cosa, pero está bonito la verdad. Sobre todo el detalle de las alas y la cabeza. Me gustó bastante. Luego tenemos este dinosaurio raro, que no me ocurre cómo sonó. Pero ya luego pondré cómo se llamaba realmente, pero que lo tengo igual. Tengo una figura de Gallimimus, que es mi menos favorita, pero es lo que tengo. Y voy a conseguir la Hammond Collection un día de estos. Porque esa sí está más interesante que esta. Tenemos la figura del Pioraptor, que vino junto a la figura de la personaje humana Morena, ya respectivamente hablada. Y pues me gusta bastante la figura. Una lástima que le hayan cagado con esas colores feos en la nueva versión. Luego tenemos una Girosfera, que vino con un Indominus Rex de la línea de Hasbro. De las pocas figuras que valían la pena. No es la gran cosa y aparte perdió su ficha de arriba, pero es algo cuanto menos. Luego tenemos los dos Stigimolosh, que ya todos sabemos que el mejor de la Fallen Kingdom es la línea Braldamash. Por la articulación de la cabeza y pues el mecanismo de Braldamash, que le quedó bastante bien. Así que bueno, en esencia son las mismas figuras, pero bueno. Luego tenemos este Velociraptor, que me imagino que es Big One. De la primera película, así que es una de sus hermanas, que viene en un paquete completo. Así que sí, tengo estos dos Raptiles y me encantan bastante como quedaron los colores. Luego tenemos este Dracorex, que sé que ya no es válida la especie, entre comillas, pero aún así... Aún y con eso la figura está bonita, y me gusta bastante. Y no por nada la conservo a día de hoy. Luego tenemos este otro mini Saullo, que no me acuerdo cómo se llama, pero igual pongo su nombre en pantalla. Y lo usaré como un bebé saurón, porque eso es lo que parece más. Luego tenemos un Velociraptor de la línea de Kenner, que a pesar de que el brazo esté chueco y la boca destrozada, pues... Fue lo mejor que pude conseguir en un Tianguis, y es una de las tantas reliquias que tengo en mi colección. Aunque igual podría reconseguirlo, pero con mejor calidad. Pero es algo lindo. La motocicleta de Owen, de la figura de Hasbro que ya mencioné, justo aquí. Y pues, sí, es un bonito detalle con la motocicleta, pero no es la gran cosa. Tenemos al Herrera Saurus, de la línea para el Damage de Falling Kingdom. Si bien no me gustan mucho los colores, en cierto modo, pues la figura está ok dentro de todo. Y pues tiene buena articulación, a pesar de todo. Y, bueno, problemas con el mecanismo, pero aún así funciona dentro de todo. Funciona dentro de todo. Luego tenemos tres Blues. La Blue que me vino con Jasmina, que es mi personaje favorito en Camp Cretaceous. De hecho, aquí recalco que vino con ella en un paquete con los Consonatus. Pero bueno, no está nada mal. Pero la que se lleva la corona es la de Battle Damage, porque tiene más articulación en la cabeza. El molde está muy bueno. Y la verdad, diría que esta es de las mejores figuras de Blue en general. Así que sí, me gusta mucho esta figura. Luego tenemos la de Hasbro, que a pesar de que los colores si lo hacen o no esté del todo bien, pues... Entre todo eran las pocas figuras que eran salvables. Y pues no estaba tan horrible como hoy nos decía. Así que yo diría que está decente. Luego tenemos a este Pachycephalosaurio, que a pesar de que los colores no me gustan, pues... La figura tiene buen molde dentro de todo. Y pues no pude esperar para conseguir la versión Hammer Collection. Pero aún así, le tengo cariño. Ahí está. Este Raptor ya lo mencionamos, así que no... Luego tenemos a este Raptor, que era de una marca descontinuada actualmente. Con un mecanismo que era de que tenían imanes incrustados en el hocico. De hecho, aquí abro la boca y pongo ejemplo de cómo se ve el mecanismo. Tal vez la cámara no lo grabe bien, pero bueno, que el mecanismo existe y pues... Yo luego pondré una imagen de cómo funciona el mecanismo. Pero aún así, me gustan los colores y el molde, que está bien dentro de todo. Luego tenemos el Dilophosaurus Scupidor, también de la línea de Kender. Si bien las patas y las manos están mordisquedas por un perro, pues dentro de todo la figura se sigue manteniendo. Y me gusta mucho, la verdad. Muy bonita, la verdad. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Ah, sí. La figura controversial del Raptor Verde. Que sé que a nadie le gusta, pero a mí me encanta la verdad. Bien, la pose y los colores en general me gustan bastante. Así que yo diría que está en favor de la verdad. Luego tenemos el Protoceratops de la línea Dino Rivals. Y esta es la mejor figura, la de Protoceratops. Los colores están bien, el escupido también. Pues dentro de todo está muy buena la figura. Luego tenemos el bebé T-Rex de Mattel. Que está muy bueno, la verdad. Si bien el mecanismo es simple, pues está bonito dentro de todo. Fue genial el paquete con el que vino. Así que es una excelente figura, por lo menos. Luego tenemos al Triceratops de Paltamash. Que por su tamaño pensé que era una cría, pero no. Es igual que los adultos. La biología no funciona así, pero bueno. Lógica de juguetes. Aún así, no es mi favorita. Pero aún así está bonito de todo. Luego tenemos a esta Baby Blue. Que me vino con un huevo con el mecanismo de que se rompe por solito. Ya luego les mostraré. Pero aún así, la figura está muy tierna. Y es como una versión Chibi de Blue. Y a pesar de que no es la gran cosa, es algo por lo menos. Está muy bonita. Luego tenemos la figura del velociraptor macho de Jurassic Park 2. Que me vino con la figura de Ian Malcolm. Sí, de Ian Malcolm. Y pues sí, a pesar de que los colores de los brazos están medio a acabar. Pues me gustan mucho los colores escogidos. Luego tenemos a este otro dinosaurio. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero yo lo llamo como un iguanodón juvenil, por lo menos. La articulación de la cola está muy buena, entre todo. Y los colores están decentes, al menos. Luego tenemos el bastón. Donde colocas el cráneo. Ya mencionado. Este de aquí. Ese mismo. Pues sí, no es la gran cosa ese bastón. Luego tenemos a este Minim. Que es como un anquilosaurido, pero chiquito. Está muy bonito, la verdad. Y me gusta bastante. Los colores seleccionados. Así que no está tan mal. Luego tenemos al joven T-Rex de Kenner. Que a pesar de que ya no tiene mecanismo. Pues por lo menos tiene articulación. Y pues le acuerdan la patita, por lo menos. Así que dentro de todo está a salvo el pequeñín. En buenas condiciones ya está el pequeñín. En buenas condiciones. Luego tenemos un Dilophosaurus de la marca Mattel. Si bien no es la gran cosa. Y aparte de que pues está horrible la parte de la espalda donde están sus gorgueras. Pues dentro de todo está decente. Y está bonita, por lo menos. Luego tenemos a este Stygimolosh de Imaginex. Que también me vino con una jaula especial para su mecanismo. Ya le pondré imágenes ahí, pero bueno. Dentro de todo está muy bueno, la verdad. No es la gran cosa, pero bueno. Era lo que tenía antes de que llegara la figura. Luego tenemos el Herrerasaurus. Con la coloración de Jurassic Park The Game. Me gusta bastante esta figura. Sé que no es la favorita de muchos, pero bueno. Está muy buena, por lo menos. Luego tenemos este Velociraptor Naranja. Que no, no es otro macho de Jurassic Park 3. Es un Raptor Naranja que es de aquí en el random. Si bien los colores están ok. Lo cierto es que casi no se ven por ciertos factores. Pero igual la tengo ahí para hacerle un custom repaint. En lo de repaints, tengo este raptor blanco de Jurassic Park 3. Que no es la figura original. Es una versión pirata. Pero bueno. Pronto le daré su respectivo repaint. Basándome en los machos de la tercera entrega. Ya por fin tendrá un color más vibrante. En lo de customs. Tengo este repaint mal hecho. Que ni siquiera era un raptor. Era de la Losaurus de Carnivores. A pesar de que envejeció muy mal este repaint. Pues. Fue lindo. Cuanto menos fue un lindo recuerdo. Y si. Puedo mejorarlo. Y definitivamente lo haré en su momento. Pero aún así. No es tan nada mal para hacer de mis primeros repaints. Y bueno. Pasemos por aquí. Luego tenemos al Triceratops de Jurassic Park 3. Que este me vino con la pata medio floja. Y es otra figura pirata. Pero bueno. Ahí se me cae la pata. Porque si está muy floja esa. Pero. Aún así. Sigue siendo la misma figura. Pero pirateada. De la época. Las figuras Jurassic Park 3. Son muy pirateadas. Pero aún así. Está muy buena la figura. Y le voy a arreglar la pata. Y darle una buena repintada. Y hablando de cosas que están rotas. Tenemos al Spinosaurus de la línea del mundo perdido. Que como ya puse en otro de ese video. No tiene los brazos. O sea. Me lo dieron así. Pero bueno. ¿Era eso o nada? Pero bueno. Aún así la figura está muy buena. Y me da cierta nostalgia a ver cómo era el Spinosaurus antes de Jurassic Park 3. Así que por lo menos. Está bonita. Está bonita. Luego tenemos este Spinosaurus. Ahora sí. Jurassic Park 3. Y la línea de Hasbro. Estaba muy buena la verdad. Y al parecer le pertenece a otra persona. Porque lo consiguió en Tianguis. Y pues. A pesar de que pues sus uñas del tercer dedo están arrancadas. Y pues ya no las tiene. Pues dentro de todo la figura tiene un buen molde. Una buena pintura. Y funciona muy bien dentro de todo. Y el mecanismo del cuello está interesante. Y bueno. Antes se siente. Pero ya no lo hace. Luego tenemos el T-Rex. Otra vez de Hasbro. Versión pirata. No es mi molde favorito. Pero aún así está interesante. Cuanto menos. Me impresiona que no haya recibido demanda. Pero bueno. Es algo cuanto menos lindo. Luego vamos por aquí. Ahí está mi perrita Bonnie. Y ah. Y hablando de cosas raras. Tenemos al Indominus Rex. De chiquito de Hasbro. Que estaba bien hecho para la época. A pesar de que el cráneo está medio extraño. Pero aún así. La figura estaba decente. Tiene su respectivo mecanismo de Battle Damage ahí. Un mecanismo decente. Que por el tiempo se desgastó. Y ahora solo puede mover la boca. Pero funciona dentro de todo. Así que sí. Y como repito. Me vino con la Giroesfera. Que a pesar de que no sea la gran cosa. Pues. Es algo lindo. Cuanto menos. Algo lindo. Cuanto menos. Así que sí. Entre todo me gusta. La verdad. No está tan mal. Luego tenemos al Ceratosaurus. De la línea de Falling Kingdom. Algo extraño. Porque yo lo esperaba más en la línea de Legacy Collection. En su momento. Pero bueno. La verdad. Esta figura es impresionante. Para la época. Y se mantiene bien a día de hoy. Era el molde más fiel de Ceratosaurus que teníamos. Y a pesar de que pues. Es la figura. Extrañamente no le pintaron las uñas. Y pues. Mi intento de pintada. Pues. Fracasó con el tiempo. Pues entre todo. La figura tiene buenos colores. Y diría que es de las mejores. Que hubo en la línea de Falling Kingdom. Está muy buena. La verdad. Está muy buena. No puedo esperar para gustar la Jamón Colección. Pero bueno. Luego tenemos otra figura controversial. El Metriacanthosaurus. Que sé que a nadie le guste esta figura. Pero. Personalmente me gusta. No es tan horrible. Y los colores sí. Pueden ser mejores. Pero están decentes cuanto menos. Y a mí me gusta bastante el molde de la cabeza. Aunque bueno. Por lo visto la Jamón Colección lo mejoró. Pero bueno. Salgo. Luego tenemos tres Baryonyx. Este que me vino en un Megaset. Que recreaba la escena de Falling Kingdom. Cuando él atacaba. A Claire y al Moreno ese. Pero bueno. Ya luego pondré imágenes. Y a pesar de que pues no tiene rugido. Y es simple. Pues. Está bien. Que vuelva a salir. Repaint. Luego está. El Baryonyx. Ahora sí. De la línea principal de Falling Kingdom. Que la mancha azul se la pude que refinar. Porque se le desgastó con un flopo. Pero aún así. Está muy buena la figura. Y me gusta bastante. Diría que es de mis favoritas. De la línea de Falling Kingdom. Que le tengo bastante cariño. Pero si a ver de Gods hablamos. Pues definitivamente. La versión Hammond Collection de estas figuras. Es la mejor de todas. Tiene buena articulación. El molde está increíble. Y si bien las manos y parte del cuello. No son tan articuladas. Como yo esperaba. Pues entre todo. Tiene buena articulación. Y me gusta mucho la verdad. Y lo más único. Es que fue mi primera. La segunda. Y tiene un buen tamaño. Así que no está tan desproporcionado. Así que sí. Está muy buena la verdad. Luego tenemos. Vamos a los Triceratops. Que de estos solo tengo dos. Este. Que está bien pinche feo. Por los colores. Y la verdad. Si soy honesto. Solo lo tengo para hacer el Rippet. Ya se ha habido otro Triceratopsido. Pero bueno. Lo tengo solo para hacer el Rippet. Así que. Ya verán. Futuro. No verás a futuro. Luego tengo este otro Triceratops. Que es de la línea de Falling Kingdom. Y a pesar de ser muy simple. Pues. Le tengo mucho cariño. Más porque fue la primera figura. Que compré entre todo. Así que sí. Esta es la que le tengo mucho cariño. Y me gustan bastante los colores. Luego tenemos. Bueno. A la Lossaurus. Tenemos a la Lossaurus. No es la gran cosa. Y aparte. El molde de la cabeza por frente. Está bastante. Boncoso. Pero. Dentro de todo. La figura tiene un buen molde. Dentro de todo. Y bueno. Sé que no lo puse en el video. Pero ahí está. El Triceratopsaurus. De. Del Camcamiento Cretácico. Lo pongo ahí. Pues porque no lo grabé. Pero bueno. Hablando de otros. Animales protegidos. Tenemos a la Anquilos Audio. Que la mancha roja. Se la puse yo. Para darle más. Genialidad. Genialidad. Y pues. A pesar de que ya los audios están rotos. Pues dentro de todo. Es una bonita figura. Y me encanta bastante. La día de hoy. De las mejorcitas. La verdad. Luego tenemos. Esta palomera de Rexy. Que la he utilizado antes. Para guardar cosas. Pero. Bueno. La utilizo para guardar los personajes humanos. Pero aún así. Pues. A pesar de eso. Pues. Sí. Dentro de todo. Pues es una muy buena palomera. Es de Cinépolis. A pesar de lo simple que llega a ser. Pues dentro de todo. Está bonita. Y se hizo para la promoción de Farring Kingdom. Así que. Les quedó muy buena. Les quedó muy buena. Luego tenemos. El huevo del que les hablaba. Del mecanismo de la BB Blue. Que tú la guardas ahí. La presionas. Y escuchas un sonido así. Tipo. Ahí está la BB Blue. Y después te explota. Sacando la capa superior. Ahorita ya la estoy intentando cargar. Para ver si funciona el mecanismo. Sí. Efectivamente. Hace eso. Es muy simple. Pero divertido a la vez. Es bastante divertido. Me gustó. Luego tenemos. Esta máscara de Rexy. También. Que a pesar de que. Pues ya no me queda tan bien. Como antes. Pues. Dentro de todo. Es una bonita máscara. Y está bastante chistosa. Y a veces la uso de vez en cuando. Para joder a otras personas. Así que. Está muy buena. Y me trae bastante rigorosa máscara. Así que está muy bonita. Esa fue la primera parte. Ahora vamos a cargar la segunda parte. Y volvemos. Aquí con la segunda parte. Esta vez con las figuras de mediano tamaño. Empezamos con el igualadón. De la línea de dominio. Que a pesar de tener colores simples. Y pues no tener las uñas pípadas. Pues dentro de todo. El molde está muy bien. Y me gusta bastante esta figura. Luego tenemos el Edmontosaurus. Que a pesar de que pues. Hay ciertas partes que están horriblemente pintadas. Pues dentro de todo. Me gusta bastante el molde. El detalle de la cabeza fue bonito. Sobre todo la cresta. Y pues sí. A pesar de lo drunk que es su cara. Pues dentro de todo. Está muy buena. Y diría que es de las mejores que tuvimos. Pero este. Esta es mi figura favorita. El Asuto Ceratops. Sin duda alguna. Esta figura es espectacular. En todo su esplendor. Tiene un buen molde. Buena pintura. Y a pesar de que el pico inferior. No está pintado. Y se lo pude que pintar yo. Aún con ese detalle. Está excelente la figura. Y no por nada. Es de mis favoritas actualmente. Mis favoritas. Luego tenemos. Al T-Rex juvenil de Kenner. Que. Lamento el estado en el que está. Pero igual lo conseguí en un tianguis. Y pues. Fue lo mejor que pude encontrar. Sin imaginar que los brazos. Están pegados a la fuerza. Y no somos correctos. Pero. Bueno. Con algo. Es algo. Por lo menos. Es algo. Así que. Tal vez le haga un custom. Arreglando esta figura. Con una mejor pintura. Pero aún así. Está buena. Luego tenemos la Blue. De la Amber Collection. Que a pesar de que ya está descontinuada. Esta línea. Y pues. Me hubiera gustado tener más. A los raptores. Pues. Bueno. Pero así con esto. Es una excelente figura. Entre todo. Y me gusta bastante. Le tengo bastante cariño. A día de hoy. Así que. Sí. Está muy buena. Luego tenemos. Al Concavenator. De Dino Royals. Si bien. La figura. Hamon Collection. Está mil veces mejor. Pues. Esta no está para nada mal. Dentro de todo. Entre todo. Está muy buena. Así que. Está genial. La verdad. Me gusta. Luego tenemos. Al Sarcusucus. Otra de mis figuras favoritas. De Mattel. Sin duda alguna. Esta figura es espectacular. Si bien. Los ojos están algo cariculizados. Y que pues. La pintura. Pienso que pudo ser un poco más. Que esos. Sonos de colores. Pues. Dentro de todo. Está muy buena. Me encanta. Y luego tenemos. Al Parasolofus. Mi primera figura. Hamon Collection. Me gusta mucho. Diría que es de mis favoritas. Junto a. 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 A Rexy. Y a pesar de que la cara. Está muy inflada. Por de frente. Pues. Dentro de todo. Pues. No está tan mal. Y me encanta bastante. Diría que este es mi diseño favorito. De Parasolofus. De toda la saga. Así que sí. Tengo bastante amor. Tengo a este Indoraptor de la marca 2 pulgadas. O no sé qué. Era lo que podía conseguir en su momento. Y está horrible. No tiene tanta articulación. Así que es muy aburrida. Pero esta. Que es la versión articulada. Esta sí está interesante. Tiene un millón de articulación. Para el momento en el que estábamos. Era bastante impresionante para la época. Y la verdad. Me encanta. Como su versión. Tal vez envejeció mal. En algunas articulaciones que se flojean. Pero entre todo. El esculpido. La pintura. Y de hecho. Algo que me gustó bastante. Es el detalle. De que brilla. Con la luz. Que casi su pintura es brillante. Con la luz. Simulando la escena. En la que pues está ahí. Con Lacey. Y pues eso. Que enfoque bien la cámara. No va a enfocar bien la cámara. Ah bueno. Sí enfocó bien. Pues en sí. El molde está bien. La pintura está exquisita. Así que sí. Esta. Siento alguna. Es la mejor figura de Indoraptor. Hasta la fecha. Luego tengo tres estemos aburros. El primero. Que es con el que. Tengo el Arnacell ese. Que le encierra la cola. Para liberársela. Y este está basado en una variante de Camp Critesius. Que sé que esa variante no es canon. Pero está genial. Por lo menos. Otro intento de Custom. Bueno. De Ripping. Más bien. Basándome en esta imagen de aquí. Pero aún así. A pesar de lo fail que me quedó. Pues no está tan mal. Aunque puedo hacerlo mejor. Y luego está el original. Que es el mismo que este. Pero de otro color. Así que. Está muy buena la verdad. Está muy buena. Luego tenemos el Quetzalcoatlus. Que esta fue la primera figura. Que consigue la línea de Dominion. No está nada mal. Pienso que pudo haber estado un poquito mejor. Sobre todo. Algunos detalles. Que no me gustaron. Pero aún así. La cabeza está excelente. Y el tamaño está acorde a la película. Así que. A pesar de ser simple esta figura. Me gusta la verdad. Me gusta. Luego tengo tres tenordones. El de la línea Fallen Kingdom. Que lo consigue en un Tianguis. Y pues sí. A pesar de lo extraño que está de frente. Pues no está tan mal. Y me gusta mucho la textura de las alas. Así que esta es mi coloración favorita. De estas figuras. Luego tengo otro tenordón. Que pues era el que podía conseguir en la época. Es igual al otro. Solo que ahora el pico no se articula solo. Y pues lo tienes que presionar con un botón. Pero aún así está ok. Los colores están ok. Luego tenemos a la única figura de 12 pulgadas. Que me gusta. Que está a diferencia de las demás. Esta sí puede articular la boca. Y pues el detalle de las alas se lo hice yo. Y parte del cuerpo. Pero no está tan mal dentro de todo. Y pues está decente. Cuanto menos. Está decente cuanto menos. De hecho aquí se le puede abrir la boca. Y pues. La boca se la tuve que pintar yo. Con los dientes y todo. Pero aún así. Está buena la figura. Diría que es de las mejores. De esa línea. De esa línea no tan buena. Luego tenemos a. No sé si San Pelosa. Bueno. Empezamos con el dinosaurio. Con el nombre chino. Que voy a poner en pantalla. Porque obviamente no sé cómo se traduce eso. Pero aún así. Está muy buena la figura. Pero me encantan los colores. El esculpido. El molde. Y pues sí. Diría que es de las mejor citas. Que tuvimos en la línea de dominio. Y ahora tenemos al. A este. Bueno. Ahí está el Ampelosaurus. Pero no sé por qué no lo mencioné. Pero bueno. Aquí está el Targosaurus. Un diseño algo controversial. Porque se volvió canon. Bueno. Soft canon después. Pero aún así. Está buena la figura. Tiene buen tamaño. Buen molde. Buena jugabilidad dentro de todo. Y pues. A pesar de que la pintura es simple. Pues me gusta dentro de todo. Luego tenemos al Carcarodontosaurus. Que ya pasó aquí. Bueno. También menciono al Ampelosaurus. Que no lo mencioné. Pero bueno. Luego tenemos al Carcarodontosaurus. Que pues está genial. Y más que nada. Porque este está basado. En el diseño de Jurassic World Evolution. Fue un bonito detalle dentro de todo. A pesar de que el tamaño. Está algo nerfeado. Pues. La figura tiene buen molde. Tiene un buen accesorio. Que fue la jaula esa. Con las que les mencioné anteriormente. Pues sí. Dentro de todo. Está Berrywood. La figura. O sea. Increíble. Luego tenemos otra figura controversial. El Sukumimus. De Fallen Kingdom. Que a pesar de que no a muchos. Les gustó la elección de colores. Pues. A mí me encanta. Sobre todo el contraste azul. El contraste de las piernas. Pienso que es un tallo que me encantó bastante. La vela está decente. Así que sí. La verdad diría que es una muy buena figura. Y diría que es de mis favoritas. Así es. Me encanta esta figura. Mátenme si quieren en los comentarios. Luego tenemos al Carnotaurus del 2020. De la línea Primal Attack. Que. No es. Se hace el mismo molde de toro. De esa línea de Camperticius. Pero a mí me gustaba más por los colores. Pero igual puedo hacer de que des cuenta. De que es el mismo. Así que. Sí. Diría que está muy buena. Me encantan los colores que tiene. Así que. Esta es una excelente figura. Luego tenemos. La figura original. La de Fallen Kingdom. Que me encanta bastante. La tengo bastante cariño. Y me encanta como quedaron los colores. Así que. Dentro de todo. De las mejorcitas que hubo en la línea original. Y se mantiene bien a día de hoy. Por suerte. Se mantiene muy bien. Así que sí. Está muy reñida junto al otro. Lo cual es. Me gusta más. Luego tenemos al Alosaurus. Que esta sí es un verdadero upgrade. De la figura original. A pesar de que la cara está gigantesca. Y extraña. Entre todo el molde. Está increíble. Los sonidos. A pesar de que son del Spinosaurus. El mecanismo. Está increíble. Sobre todo. Que le puedes remover los riñones. Y todo eso. Así que sí. Es un excelente mecanismo. Es una excelente figura en general. La verdad. Me encanta esta. De mis favoritas. Sin duda alguna. Matei se esmeró. En hacer una buena figura de los Aurus. Para dominar. Luego tenemos otra figura controversial. El T-Rex Extreme Chomping. De Hasbro. Que a pesar de lo feo que está de la cara. Tiene cierto encanto. Que me encanta. Aparte de que en su momento la quería. Y pues no la conseguí. Y ahora. Pues si la tengo en mis manos. Pues a pesar de que. Pues es muy simple. Pues está entretenida. Y aparte de que la llevo en las playas. A la espera afuera. Así que. No está tan mal tampoco. Y bueno. Esto es la parte. Esto concluiría la parte 2. Ahora vamos con la parte 3. Esta humilde colección. Y ahora tenemos la parte 3. Con los dinosaurios ahora sí. Más grandes de momento. Los más grandes. Comencemos con lo básico. La T-Rex Extreme Chomping. De Fallen Kingdom. Me gusta mucho esta figura. Y era de mis favoritas en su momento. Aunque por culpa de mi estupidez. Le terminé desquebrantando el mecanismo. Del Extreme Chomping. Ya no abre bien la boca como antes. Y pues la parte superior está muy floja. A decir verdad. Pero a pesar de ese detalle. Pues me sigue encantando la figura. Y pues le tengo mucho cariño. Definitivamente. Está very good. Very good. Pero algo que. Pero sin duda alguna. La versión del mundo perdido. La de Buck. Es justo aquí. Esta es una verdadera upgrade. Sin duda alguna. A pesar de que los colores están medio simples. Pues. A mí me encantan bastante. Y Kira Soma está basado en el ejemplar del mundo perdido. Probablemente mi dinosaurio favorito de toda la franquicia. El esculpido está bien. El mecanismo está genial. Y pues sí. En general diría que es también de mis figuras favoritas. Y me encanta muchísimo. Así que sí. No tengo nada más que comentar. Pude haber tenido un poco más de detalle en la cola. Pero aún así está increíble. Me gustó bastante el detalle que viniera con la cría. Eso fue bastante bonito de ralzer. Luego tenemos. Al Thericinosaurus. Que este. Diría que es la mejor figura de toda la línea de dominio. O sea. No solo tiene un buen mecanismo decente. Y una buena pintura. Sino que Timmy también. Puede articular los brazos. ¿Ves? Sí. Aquí muestro parte del mecanismo que tiene. Que está genial. Y puede mover los brazos. Así que si eres de manos pronadas. O manos supinadas. Pues. Aquí ahora tienes la libertad de hacerlo a tu manera. Así que sí. Aquí ya no hay excusa. Cada quien tiene su elección personal. En cuanto a pronación o supinación. Pero bueno. Está genial la figura. La mejor. De lo de cosas controversiales. Es el Giganotosaurus. Si bien no me gustó mucho. Que no fuera tan grande. Como el Indominus Rex. Y que su. Pues mecanismo no es el mejor. Pues. Dentro de todo. Está decente. Tiene un buen molde. Un buen esculpido. Un buen uso de su pintura. Pues en general. Está ok. Está ok. No es lo mejor. Pero está bien. Luego tenemos el Spinosaurus. De la marca Legacy. La original. La que lo comenzó todo. Me gusta mucho la verdad. Si bien pienso que la de Camp Criticius. Perfeccionó la pintura. Aquí no está nada mal. Para hacer un intento. De que recrear el Spinosaurus. De Jurassic Park 3. Así que está muy buena la figura. Y sin duda alguna. Valió la pena tanta espera. Para conseguirla. Lo valió todo la pena. Así que sí. También es de la marca Street Jumping. Así que. Genial ese detalle. Me encanta. Es una obra maestra. Luego tenemos esta. Que es la misma que esta. Pero. Con el detalle de que pues. Tiene un súper daño. Allí. También le puedes arrancar los huesos. Y pues. Girarle una bola. Que tira sangre. De otro lado. Me gusta ese mecanismo. Pero los colores están algo feos. Así que igual. O sea. Es la misma figura. Pero con colores más feos. Y un mecanismo interesante. Así que igual puedo hacerle un repaint. Luego tenemos. La segunda figura de Matilde. Que tuve. La. Stompen. Algo. Creo que se llamaba así. De Rexy. Esta para mí. Es la. Rex roja. De Mattel. Porque tenía el mecanismo. De hacer ruido con las patas. Y era la figura más grande. Un talmosasaurus. Que teníamos en su momento. La verdad. Me gusta bastante. Y se mantiene muy bien. A día de hoy. Así que sí. Me encanta bastante esta figura. Y la tengo mucho cariño. No la cambiaría por nada. Luego tenemos. Dos figuras controversiales. El T-Rex grande de Hasbro. Que sacó. Del 2016. Está bien fea. La verdad. Sobre todo aquí. Que ya se desgastó el plástico. Y la cola. Ya está muy doblada. Pues. Creo que era la figura más decente. Que había en su momento. Pero sí. Sigue siendo bastante fea. Más con lo que tenemos actualmente. Pero el Indominus Rex. Esta sin duda alguna. Es la mejor figura de todo Hasbro. Si bien. Ya no tengo el mecanismo. Ya no puedo. Hacer su mecanismo de ruido. Porque ya se acabaron las pilas. Aún así. La figura está increíble. Entre todo. Y era la mejor que teníamos. En su momento. De Hasbro. Así que. Sin alguna. Hasbro se luso bien con el híbrido. Luego tenemos. Una figura algo controversial. Pero bueno. Luego tenemos. La Epic Roaring. Que a algunos no les gusta. Y a otros sí. A mí personalmente. Me encanta esta figura. Tiene una buena pintura. Y el mecanismo de rugir. Que la cabeza se sacuda. De hecho aquí intento rugir. Pero ya se acaban las baterías. Pero aún así. Está excelente esta figura. Y era de mis favoritas. En su momento. Y era considerada la mejor. Hasta que llegó cierta figura. Que ya hablaremos de ella. Y ahora tenemos. Una reliquia de mi colección. La Trash and Throne. De. Este. O no. La Trash. La T-Rex Trash. Del mundo. A pesar de que las patas. No se pueden mover. Porque pues. Pongo que se desgastaron. Y pues las tuvieron que pegar. Aún así. Está muy buena la figura. Y es una buena reliquia. De que tengo en mi colección. Así que sí. Aunque bueno. Igual podría conseguir otra. En mejor estudio. Con patas más articuladas. Pero es lo que tengo. Yo tengo el Inominus Rex. La figura carnívora más grande. Sin alguna. Esta figura está espectacular. Y de una clara mejora. Con respecto a lo que hizo Hasbro. Si bien las patas. Están demasiado gigantescas. Para mi gusto. Pues dentro de todo. El molde está bien. Y el esculpido. Está genialísimo. Y aparte. Las. Los mecanismos que tiene. Están muy buenos. Así que. Sin duda alguna. Mattel se esmeró. En hacer una gran. Inominus Rex. Pero sin duda alguna. La que se llama la corona. Mi figura favorita. De todo Mattel. Es la Rexy Hammond Colección. Está increíble. La verdad. La figura. Si bien. A pesar de las polémicas. Que tuvo en su momento. Dentro de todo. A mí me gusta. Si bien. Aún comparto la opinión. De que el ojo de cristal. Está medio extraño. Ahora sí. Está excelente. La pintura. Está genialísima. Y hermosa. Muy bien lograda. Dentro de todo. Un molde. Algo de. Un molde excelente. Para hacerle Mattel. Y en general. Pues sí. Se esmeró. En hacer una figura. Espectacular. Dentro de todo. Así que sí. Esta para mí. Es un sólido. 10 de 10. A pesar de los problemas. Que causó. Una obra maestra. Sin duda alguna. Pero luego. Tenemos. Almosasaurus. La figura carnívora. El reptil marido más grande. Que tengo hasta la fecha. De figuras. Sin duda alguna. Esta figura. Está increíble. No por nada. La tengo a día de eso. El tamaño. Está increíble. La coloración. Está excelente. Y si bien. Hay algunas cosas. Que no cuadraron. Como el detalle de la boca. Pues dentro de todo. Está muy buena la figura. Ya que es de lo mejorcito. Que tenemos actualmente. Elmosasaurus. Y una excelente figura. Ah bueno. Otras figuras. También tengo otras figuras. De Kenner. Que ya las pondré en pantalla. Ya las pondré en pantalla. Pues porque no las pude sacar. Porque ya están guardadas. Para ser llevadas a reparación. Pero sí. Dentro de todo. Pues las tengo. Luego tengo al Brachiosaurus. De Legacy Collection. La verdad. Una excelente figura. Dentro de todo. El molde está increíble. La articulación. Decente. Y los colores. Están muy bien hechos. Y ahora con el anuncio. De la versión Hammer Collection. Pues ahora ya no sé. Qué hacer con mi espacio. Porque ya cada vez. Me quedo sin espacio. Y luego tenemos. A la T-Rex Colosal. La única figura. Colosal. Que tengo. Y pues dentro de todo. Está buena. Y diría que es increíble. Para ser una buena figura. Dentro de todo. Está excelente. Y sí. Son las dos figuras más grandes. Que tengo hasta la fecha. Luego vamos. Con las películas. Y los juegos. Que de las películas. Tengo las cinco primeras. Aún me falta conseguir convención. Tengo la colección completa. Con las cuatro películas. El juego de Lego. Para Nintendo Switch. Que está increíble. Y diría que es de mis juegos favoritos. De Lego. Y Fallen Kingdom. En su versión Blu-ray. Pirata. La época. Sí. No es lo mejor. Pero bueno. Quizá igual. Más humilde que tengo. Ah bueno. Y también tengo las minifiguras. De McDonald's. Que sacaron la promoción. Tengo la colección completa. Así que puedo presumir eso. Un Funko Pop de Rexy. Que sé que los Funko Pop. Son odiados actualmente. Por alguna razón. Pero entre todo. Pues me gusta esta figura. Una figura Imaginext. De Rexy. Bebé. Y una BB Blue. De la línea de McDonald's. Que como digo. Es la colección más completa. Que tengo hasta la fecha de McDonald's. También tengo Legos. Si bien no voy a mostrar los sets. Porque están guardados y desarmados. Pues sí voy a mostrar las figuras. De dinosaurios que tengo. No son. No son todas. He dejado de coleccionar Legos. Desde hace un buen tiempo. Pero. Aún y con eso. Pues le tengo cariño. Esto. Me gustan bastante. Las figuras. Y ya. Eso es todo. Lo que tengo de momento. Y esa fue toda mi colección de Jurassic Park. La verdad. Le tengo bastante cariño y amor a toda esta franquicia. Si bien. Universal. Y varias cosas. Tuvieron pues. Misiones cuestionables en la misma. Dentro de todo. Jurassic Park sigue siendo. Una de las mejores franquicias. De que han existido en la industria del cine. Y una de las más importantes. Agradezco enormemente. A la franquicia. Por haber formado parte de mi vida. Marcar mi infancia. Y marcar un antes y un después. Dentro de mí. Le tengo mucho cariño a esta franquicia. Y nunca dejaré de ser fan. A pesar de los tropiezos. Y las cosas que no me gusten. Las seguiré amando. De verdad. Estoy muy agradecido de haber conocido a Jurassic Park. Muchas gracias Jurassic Park. Y que tengas un feliz 30 aniversario. Gracias. 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 Gracias.